Este es un avance del noticiario de José Cárdenas. Anuncia la Secretaría de Hacienda una inversión de más de 61 mil millones de pesos para la reconstrucción en Guerrero. Ante la crisis en Guerrero, el presidente López Obrador aseguró que el gobierno cuenta con el presupuesto suficiente para financiar la reconstrucción del Estado. Dos hombres y una mujer perdieron la vida a causa de las fuertes lluvias generadas por la tormenta Pilar en El Salvador. Ante la ONU, la embajadora Alicia Buenrostro exigió a Hamas la liberación inmediata y sin condiciones de los rehenes mexicanos. La mexicana Michelle Ravel, atrapada en la Franja de Gaza, logró salir a través del paso de Rafá, frontera con Egipto, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Más información en el noticiario de José Cárdenas.